Hola que tal, somos los amigos de siempre Los Contrabandistas A nombre de la familia Rentería y el grupo Los Contrabandistas queremos agradecer a todas las personas amigos, familiares a todos los compañeros del ambiente musical que nos hicieron llegar sus condolencias a través de diferentes medios a través de llamadas, mensajes gracias a todos ustedes en estos momentos tan difíciles para nosotros gracias, de todo corazón, gracias Asimismo queremos aprovechar este medio para comunicarles que la historia de Contrabandistas continúa para ustedes y con ustedes, así como el señor a Rolfo Rentería le hubiera gustado esperamos seguir contando con su apoyo a través de nuestra música, del legado que él nos dejó a través de su música talento y carisma, somos sus amigos de siempre Los Contrabandistas